Vamos a continuar y vamos a continuar con ese vídeo que ha salido, esas grabaciones que han salido, que dicen que directamente ha habido una bronca entre el juez y un imputado que destapa las irregularidades del origen del caso Tito Berni. Vamos a escucharlo. ¿Y con la confección de la condicionalidad de la relación? Justamente. ¿Qué es la asistencia a la B en catalana y el día de hoy? ¿Qué tenemos nosotros? El día de hoy tiene la asistencia a la B en catalana. Pero también es inaceptable. Que todos los candidatos de Sánchez se callen. Yo no voy a optar por el cine. No tengo por qué seguir lo que dice el presidente del gobierno, ni sus ministros, ni sus candidatos. Y mucho menos avalar el despropósito que acaba de hacer Bill. No tengo por qué seguir lo que dice el presidente del gobierno, ni sus candidatos, ni sus candidatos, ni sus candidatos, ni sus candidatos. Que en ese pulso que tuvimos, porque los dos tenemos un carácter, parece que bastante, bastante contratado. Y tuvimos pulso. Y usted le llega a decir a la B en catalana, siendo yo en la B en catalana, le aconsejo que usted cambie de abajo. Pues ahí tenemos al señor Plácido, que ha estado aquí en algunas ocasiones, entrando por Skype. Lo de Tito Berni, otro caso terrible, que caía sobre las espaldas del señor Sánchez. Que parece que no le afecta a la corrupción. Que tiene como un chubajero que toda la porquería que cae le resbala. Sin embargo, cualquier cosa que vaya contra el centro derecha es, vamos, es un ya, un mantra para toda la vida. Bueno, es una demostración de que desgraciadamente se apelan o se exacerban unos sentimientos. Normalmente le cierro siempre los sentimientos que intenta exacerbar es de odio hacia todo aquel que tiene unas ideas diferentes a las suyas. Porque si es racionalmente, dices, vamos a ver, este señor miente. Y miente absolutamente en todo y es palpable, demostrado, que dice una cosa, que no va a pactar con Bildu, que si lo repite cinco veces y pacta con Bildu. Que si no va a escarcelar a los golpistas separatistas catalanes, lo dice públicamente más de una vez y termina haciéndolo. O sea, es un mentiroso compulsivo. Lo de Tito Berni hay que recordar que recibía en su despacho en el Congreso a todos aquellos que, bueno, que parecía que pedían el favor de esta persona. Y impidieron a la Guardia Civil la entrada al despacho de Tito Berni durante varios días. Es decir, que probablemente hubo una limpieza o hay dudas razonables de que hubiese una limpieza de documentación que había en ese despacho. ¿Qué quieren ocultar? Hay que recordar que Pachi López, cuando le preguntan los periodistas en el Congreso, le preguntan, oiga, ¿cuáles son los diputados que Tito Berni dice que estuvieron en el prostíbulo y que estuvieron en la cena y todo esto? La respuesta de Pachi López fue, ¿y a ti qué te importa? O sea, eso está cercano a un régimen comunista en el que, ¿a ti qué te importa? Va seguido al final de deportación del tío que ha preguntado. Porque claro que me importa. Porque es un diputado que está utilizando fraudulentamente el poder que le ha conferido el pueblo español para su beneficio personal y particular. Y probablemente de otros diputados del Partido Socialista Obrero Español. Claro que me importa, claro que nos importa. Nos importa cualquier delito. Pero si encima lo hace alguien que tiene que estar velando por el bien común de todos, nos importa mucho más.